Quedan 5 días para que Cardano active los smart contracts. ¿Sabes lo que es un hard fork? ¿Sabes qué ha pasado los dos últimos hard forks cuando Cardano los ha anunciado? ¿Y sabes qué ha pasado cuando se han activado? Quédate porque empezamos. Ahora comentaremos esto que estáis viendo en pantalla, pero antes de nada quiero hacer una pequeña introducción. Voy a poner abajo los time frames de los distintos temas de los que hablo para que podáis avanzar o retroceder según os interese. Así cada uno va a su bola y no tiene que estar viendo dónde hablo de algo que le interesa o no. Igualmente os recomiendo que os lo veáis entero, aunque sea poniendo la velocidad por 1,5, que se me entiende bastante bien, o por 2, eso ya no lo he probado, pero bueno, me imagino. Entonces, a modo de introducción, acordaros, estoy subiendo un vídeo diario de Cardano, lo empecé a hacer el 31 de agosto y lo voy a hacer hasta el día 12 de septiembre, este mismo domingo, que es cuando se activan los smart contracts. El objetivo es que veáis cómo analizo el precio, cómo analizo una persona profesional y podáis aprender un poco y a la vez yo voy respondiendo vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, en este vídeo no va a haber análisis técnico porque ya lo ha habido en el vídeo de la mañana. Esta mañana, a través de las caídas, pues me habéis preguntado mucho y he decidido hacer un vídeo así un poco improvisado, pues bueno, analizando la situación. Lo voy a dejar aquí en el primer comentario, pues para quien le interese. Igualmente, como justamente ha acabado pasando o se han ido dando los acontecimientos que íbamos hablando en los vídeos anteriores, solo ha sido a modo de repaso y a modo de marcar nuevas zonas de soporte y demás, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, no vengo, quiero que quede claro, a, con la bola de cristal, a deciros, el día 12 tenéis que hacer esto, el día 12 tenéis que hacer lo otro, va a subir, va a bajar. Quien venga con esa intención en el vídeo, lo siento, no va a ser este el vídeo. Yo lo que voy a hacer es aportaros datos objetivos para que podáis tomar mejores decisiones o para que cuando llegue el día 12 entendáis un poco el contexto que os podéis encontrar, ¿vale? No vengo a hacer absolutamente nada más. Además, tengo que hacer hincapié que los eventos previos o los análisis previos a un acontecimiento o a un movimiento del precio ni anticipan ni predicen el comportamiento futuro, ¿vale? Eso es así en cualquier activo. Por lo tanto, no os penséis que porque haya pasado a anteriormente, este 12 de septiembre va a pasar a sí o sí. Igualmente, tenemos datos, tenemos información previa y es mucho mejor ir con datos e información que ir de vacío, ¿de acuerdo? Además, como inversor, como trader, lo que hay que hacer es tomar la decisión, perdonad, con mejores probabilidades. Entonces, si tenemos dos elementos que podemos analizar, pues en el tercero podemos agarrarnos a algo, ¿vale? Entonces, os dejo ya de dar la turrita con la intro y vamos a pasar al tema de los hardforks. Primero voy a introducir lo que es el término hardfork, porque creo que es algo importante y, bueno, al final todo lo que estamos viendo son hardforks, todo lo que está pasando son hardforks, ¿vale? Entonces, el hardfork, por definición, sería la introducción de cualquier alteración significativa en el código central del protocolo de una blockchain, ¿vale? En palabras muy técnicas sería eso, pero es que además hace incompatible cualquier registro transaccional previo, ¿vale? Esto que suena a chino es el hardfork, el softfork, que es lo mismo, pero en blando, porque es softfork. Porque en el hardfork se hace incompatible cualquier registro transaccional previo, pero en el softfork sí que se hacen compatibles, siguen siendo compatibles, ¿vale? Entonces, esto que es tan técnico, ¿cómo os lo puedo representar con un ejemplo? Pues bueno, imaginaos que tenéis una empresa, cualquier empresa, y vendéis algo en una tienda. Vendéis lo que sea en una tienda y hacéis un hardfork que significaría empezar a vender online. Eso no es compatible con lo mismo que estabais haciendo antes. Hay cambios. Entonces, eso es un hardfork. En cambio, que ahora habrá pasado mucho con el tema del COVID y demás, pues habrá muchos empresarios que hayan tenido que hacer algo así, ¿no? Bueno, entonces, un softfork sería si estáis vendiendo en una tienda y en vez de poneros a vender online, o cambiáis la tienda o la remodeláis, ¿vale? Sigue siendo todo 100% compatible. Eso serían, pues, las dos variables que podemos encontrarnos. Entonces, dicho esto, vamos a ir ya con los análisis. Vamos a empezar ya a sacar conclusiones. Ahora ya sabéis lo que es un hardfork y la diferencia entre hard y soft, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es mirar de ver qué ha pasado anteriormente y qué podría pasar este día 12. Aquí tenemos un total de seis líneas que se dividen en dos bloques. Uno es este, otro es este y otro es este. Abajo de todo, supongo que lo veréis, tenéis los nombres. Shelly o Shelly, Meri y Alonso, ¿vale? Son los tres hardforks que vamos a analizar. Actualmente es el hardfork que introduce los smart contracts y se llama Alonso, ¿vale? Previamente estuvo el Meri y anteriormente el Shelly. Entonces, ¿qué diferencia hay? Vemos aquí anuncio de hardfork y activación. Entonces, primero de todo, destacar. El anuncio, cuando se pone aquí que se anuncia, no significa que por primera vez el mundo o el ecosistema se entera o se da cuenta que se va a introducir un hardfork, sino que se anuncia como, oye, ya lo vamos a hacer, ¿vale? Previamente ya han habido rumores, ya se ha hablado, ya el CEO ya lo ha comentado, pero el día de anuncio es cuando oficialmente se dice, vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí vemos, anuncio Shelly, activación, anuncio Meri, activación, y anuncio Alonso, activación Alonso, ¿vale? Entonces, vamos a sacar ya conclusiones. Shelly, vemos que se anuncia el día 29 de mayo. Para esto vamos a usar una herramienta que hay por aquí, un momento, es justamente, a ver dónde está, espera a ver que la encuentre rápido, creo que está por aquí, sí, es esta de aquí, vale. Bueno, el Shelly se anuncia este día de aquí, y cuando se activa, el precio ha subido un total de, un 136%, perfecto. ¿Qué ha pasado con Meri? Se anuncia, no, esto no es, se anuncia, y el precio sube un total de, vamos a ir a marcarlo, pam, para arriba, hasta que se activa, sube un 408%. Entonces, ahora, ¿en qué punto estamos? El Alonso se anunció exactamente el día 13 de agosto, y vamos a marcar lo mismo con esto de aquí, y estamos subiendo un 48%, ¿vale? Aquí tenemos las subidas entre el anuncio y la activación, pero, lo que nos interesa de verdad, ¿qué pasa cuando se activa el hard fork? Vamos a calcularlo. El Shelly, después de subir un 136%, cuando se activa, vemos que inmediatamente entra en un movimiento bajista de un menos 50%, y tarda en romper de manera clara los máximos anteriores, un total de 158 días, ¿vale? Es importante tener eso en cuenta. Siguiente, hard fork. Meri. Se anuncia, se activa, y desde el momento en que se activa, iniciamos una caída del 20 y pico por ciento, y tardamos en romper significativamente los máximos, un total de 65 días. Posteriormente, entramos en un movimiento bajista, por lo tanto, lo podríamos alargar más, y ahora ya los habríamos roto. Tarda un total de 162 días. Como veis, un periodo muy similar al anterior. Entonces, estamos en esta tesitura, ¿vale? En la que ahora pasaremos a analizar qué pasó en estos momentos contra Bitcoin, ¿vale? Con Bitcoin. Porque podemos decir, vale, pero es que igual tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver el hard fork, sino qué pasó con Bitcoin es lo que tiene que ver con esto. Por eso se forman los movimientos bajistas. Pues ahora lo veremos. Entonces, vamos a ir ya directamente, y luego ya enseñamos lo que os quería enseñar. Bitcoin, USD, lo cogemos aquí un momento. Tengo marcados los hard forks, lo mismo. Esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar. En el momento en que, voy a coger la misma herramienta, se anuncia el primero, que es Shelly, que es este de aquí. Fijaos lo que hace Bitcoin. Para empezar, empieza subiendo, cosa que el Shelly ya empezaba cayendo un 40 y pico por ciento, pero fijaos el gran brazo alcista que forma Bitcoin, ¿vale? O sea, es algo a tener en cuenta. Forma directamente el movimiento alcista. Siguiente. Se anuncia, se activa el Meri, y fijaos lo que hace el Meri, mientras en Cardano caía. En este caso, en Bitcoin sigue subiendo, ¿vale? Entonces, actualmente, vamos a ir ya directamente a Cardano, ya hemos visto que los movimientos bajistas, fijaos, aquí se anuncia el Shelly, cae un 40 y pico por ciento, y Bitcoin da un gran movimiento alcista. El siguiente se anuncia, o sea, se activa en este punto, y Cardano prácticamente plano, primero cae, pero luego prácticamente plano, mientras que Bitcoin acababa de dar el último movimiento alcista. Por lo tanto, Bitcoin seguía subiendo en todos los hard forks, ¿vale? No era problema de Bitcoin. Por lo tanto, independientemente de lo que haga Bitcoin durante estos días, ya puede subir, ya puede bajar, a Cardano le afectará singular y particularmente el hard forks a su manera, ¿vale? Da igual lo que haga Bitcoin, lo hemos visto. En los anteriores hard forks, Bitcoin seguía subiendo, y Cardano seguía bajando, ¿vale? O le costaba más moverse. Entonces, actualmente, si pasara alguna de las anteriores, o algo similar a las anteriores situaciones, podríamos ver que Cardano está un total de, solo para que pase la media que ha pasado en anterioridad, ¿vale? Cogemos aquí, imaginaos que el precio pues cierra más o menos. Vamos a poner que cierra en este mismo nivel. Pues habría que sumar 162 días desde este punto de aquí. Más o menos vamos a poner 160, porque uno es 158 y el otro es 162. Por lo tanto, lo vamos a poner en el punto intermedio. Hasta el 19 de febrero del año 2022, si pasara exactamente lo mismo, Cardano no crearía realmente máximos nuevos, máximos con solvencia. Como hemos visto, puede haber pequeños periodos de algo de volatilidad alcista. No tiene por qué venir un movimiento tendencial bajista. Lógicamente, no podemos descartarlo. Aquí hemos visto un movimiento bajista, mientras Bitcoin sigue subiendo. Por lo tanto, no podemos descartarlo. Pero, técnicamente, hasta más o menos esta época de aquí, entre, bueno, entre finales de enero y finales de marzo del año 2022, no veríamos a Cardano nuevamente superar los máximos históricos, ¿vale? Esto es información pura y dura. Esto es analizar lo que ha pasado anteriormente y ver qué pasaría si lo aplicamos ahora. Entonces, tenéis que comprar, tenéis que vender. Yo, personalmente, yo, como Alex Ruiz, yo no voy a hacer nada. O sea, no voy a preocuparme por ningún elemento. Pero, lógicamente, si tuviera que tomar una decisión, si me dijeran, me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran, oye, ¿qué vas a hacer? O tienes que hacer algo, o comprar o vender. Pues, hombre, yo me fiaría un poco de las anteriores informaciones. No tiene, lo he dicho al principio del vídeo, ni tiene por qué pasar, ni vengo a predecir, ¿vale? Solo vengo a informar. Entonces, esto está muy bien para que no nos pille aquí nada por sorpresa. Tenemos que tener en cuenta más elementos. Y es el valor que le damos a Cardano. Eso es muy individual de cada uno. Yo, personalmente, a Cardano lo veo muy arriba, ¿vale? Hay gente que lo ve sobrecomprada. Hay gente como yo, que ve que tiene mucho potencial. No porque esté mal valorada, sino porque le ve un potencial enorme a todo lo que hace Cardano y a todo el ecosistema cripto. Entonces, yo le veo a Cardano mucho más potencial. Ahora tiene la valoración que se merece, ¿vale? En mi opinión, vaya. Entonces, cada uno tiene que introducir ese elemento en la ecuación, en lo que quiere hacer o en lo que va a hacer. Yo, como personalmente, la quiero para dentro de 5 y 10 años vista, yo Cardano no lo vendo. Ya puede venir un Hartford o 15 Hartford. O sea, me da absolutamente igual. Lógicamente, todo tiene que verse, tiene que ubicarse en un ciclo, etcétera, etcétera. Al final, si no recoges algo de beneficio, es como si aquí estamos jugando, ¿no? Estamos jugando a la Play. Entonces, es importante eso. Tener en cuenta esto que os estoy enseñando, pero también tener en cuenta el valor que le damos a Cardano. Tú tienes que sentarte, tienes que ser lo más objetivo posible y decir, vale, yo a Cardano la veo muy alta o muy baja. Y entonces tú tomar una decisión en base a ello, ¿vale? Es importante que hagamos ese elemento o ese ejercicio de reflexión, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Quería traeros un poco todo esto, toda la información. Creo que es bastante necesaria de cara a entender que nos podemos encontrar de aquí al domingo y luego poder actuar en consecuencia, ¿vale? Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!